El pasado domingo 18 de junio, docentes del programa europeo Pupil Health and Wellbeing de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Inglaterra y Grecia, disfrutaron de una visita turística interpretada a cargo del programa de formación de alternancia con el empleo Garantía Juvenil a Wimestanima. El grupo de jóvenes, coordinados por un equipo docente multidisciplinar formado por una directora, una coordinadora pedagógica y tres docentes, idearon una visita turística interpretada por el municipio de Wimest con un triple objetivo, formarse en la dinamización turística, dinamizar el conocimiento de la historia del casco histórico y atender al profesorado del premio europeo Pupil Health and Wellbeing de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Inglaterra y Grecia, que recorrieron el pasado domingo desde las 11 de la mañana los rincones más característicos del casco histórico de Wimestanima. El equipo PFAE, Wimestanima, hizo posible que el grupo de docentes se acercara a la historia de la Villa de Wimestanima de la mano de Orlando Hernández, Joaquín Artiles, el obispo Diego de Muro o el mismísimo Nicolás Eduardo, arquitecto de la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria y la Iglesia de Wimestanima, guiados por las calles y callejones de un lugar con tradición e historia que, una vez más, demuestra mantener vivo su pulso. A Wimestanima es un programa de formación alternancia con el empleo, promovido por el Ayuntamiento de la Villa y financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo. Durante 11 meses, 15 jóvenes menores de 30 años son trabajadores municipales y se forman como dinamizadores de ocio y tiempo libre. Además de encontrar una nueva oportunidad para su vida, se forman a la vez que trabajan y adquieren experiencia en el mercado laboral.